Niña linda Eres un botón de rosa Niña linda Yo no te puedo esperar Sola tienes que luchar El amor es otra cosa Te vi pasar Me viste a mí Nuestros ojos se cruzaron Y no supe qué decir Dijiste tú Es el amor Pero niña soy mayor Y no quiero lastimar Tus sentimientos Niña no me busques más Soy humano no de palo Piensas cosas cuando yo Te rechazo sin saber Que no quiero hacerte daño Eres linda Ya lo sé Más lo tuyo es un capricho Nada sabes del amor Yo no te puedo enseñar Sé que no tengo derecho Te vi pasar Me viste a mí Me viste a mí Nuestros ojos se cruzaron Y no supe qué decir Dijiste tú Es el amor Pero niña soy mayor Y no quiero lastimar Y no quiero lastimar Tus sentimientos Niña no me busques más Niña no me busques más Soy humano no de palo Piensas cosas cuando yo Te rechazo sin saber Te rechazo sin saber Que no quiero hacerte daño Eres linda Ya lo sé Más lo tuyo es un capricho Nada sabes del amor Yo no te puedo enseñar Sé que no tengo derecho Vale Farás Te quedas Sí 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 Sólo